Nosotros estamos saliendo inning a inning, a josé a los turnos y a buscar las carreras, que es lo importante. Frente a Leonardo Crafa, en el primer turno y en el segundo, ¿qué pensaba en el cajón de la tierra? Pues yo salgo siempre a buscar lo que esté cerca de la zona. Salgo siempre a swingear, no busco picheos, soy malo para eso. Lo que veo le tiro, le hago swing a lo blanco, como dice. Luego de los primeros dos hombros, ¿buchaste el tercero? No, 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 solo que me están trabajando pegado, pues tengo que reaccionar siempre y tirarle duro la bola. La serie está 3-1 a favor del Boa, ¿cómo valorás que pueden ser los partidos de liderazgo? Difíciles, fuertes, nosotros tenemos que seguir igual, todavía no hemos hecho nada, no hemos ganado y creo que tenemos que salir igual. A jugar fuerte es el primer inning y tratar de hacer carreras, si hay que tocar, si hay que correr, lo que sea, lo que estamos haciendo. ¿De los dos hombros, ¿cuál disfrutaste más? ¿El primero? ¿Con usted, hermano? No sé, porque vi la bola, le di, cuando vi que agarró para arriba y me alegré. ¿Es uno de los honrones más largos que hayas dado? No, 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 he dado otros honrones más largos, sí. En Italia, donde jugaba, en Venezuela, he dado honrones bastante largos, pero ese fue bastante largo. Pero en nuestro medio, en el Pomares, que es más importante, obviamente, te estoy hablando de la pelota nicaragüense. Ah, sí, sí, creo que ese ha sido el más largo que he dado aquí. Y ya tenías escauteado a Leonard Crawford, porque no es casual, ¿verdad?, que pegué dos cuadrangulares en un mismo juego. Pues, no, no lo he escauteado porque siempre hemos jugado, las pocas veces que hemos jugado juntos, hemos jugado en el mismo equipo, en Rivas. Entonces, pues, lo vi el primer juego y este juego nada más es lo que yo me lo he enfrentado a él. ¿Fue distintos picheos cada uno de los dos honrones? No, el mismo picheo, recta. Recta se equivocó en la localización y pues pude aprovecharlo. Bueno, y estamos claros que vos tenés poder a ambas manos, tanto a la zurda como a la derecha. Correcto, pero a los derechos doy mucho menos honrones que a los zurdos. Después de esa paliza, 16 a 0, doblaron la página y vinieron distintos a jugar pelota al terreno de juego el día de hoy. Claro que sí, un juego no se parece a otro, nosotros tratamos de salir fuertes siempre desde el primer inning, pues, lamentablemente nos hicieron 16 carreras en el juego pasado, pero ya eso quedó atrás, ya eso no lo pagaron y pues, de aquí en adelante es todo diferente. Es la serie 3-1, ¿en ventaja? No, en el primer juego me sacó de Aon, dos veces creo que me sacó de Aon el primer juego y hoy le pude conectar. ¿Tener la serie 3-1 les puede facilitar, consideras vos, desde el punto de vista anímico, rematarlos el martes? Pues anímico sí, diferente en el terreno de juego, tenemos que salir igual a hacer las cosas y a dar el 100% del primer inning, como te dije. Más que se disfruta más, disfrutaste más ese segundo cuadrangular que el primero. No, el primero lo disfruté más, porque estábamos comenzando el juego para reemocionar al público y mi familia que está aquí conmigo hoy, pues, gracias a Dios salió el segundo también. Cuando se viene un 16-0, ¿cómo, digamos, la mentalidad trae a la presidenta del partido? Digo, porque si bien es cierto el 16-0 está ahí, pero la derrota vale igual, realmente. Claro, tú mismo lo has dicho, vale solo un juego, nosotros, bueno, ya pasó, nos dieron una paliza, como se dice, y no, salimos hoy como si estuviera comenzando la serie, desde el primer inning a jugar duro y que los muchachos del picheo hizo buen trabajo, Berman le hicieron sus carreras, pero mantuvo el juego, no pasaron de ahí y al final los muchachos remataron. ¿Y ustedes ya están bateando como en los viejos tiempos, William? Es decir, con esa facilidad, produciendo carrera, como la gente quiere ver el board, va, haciendo carrera. Sí, es que es difícil, todos los juegos tú no vas a batear, ni los piches van a tirar 9-0 todos los días, es difícil, es una serie final, ellos son un buen equipo, tienen buen estado de picheo, tienen tremendos bateadores, pues, y nosotros le estamos, estamos tratando de hacer las cosas un poco mejor que ellos. ¿Qué confianza da Goffrey Bennett en el montículo cuando está, como pitcher de relevo, ha sido importantísimo en la parte de en medio y el final de los juegos? Sí, gracias a Dios vino al equipo a ayudarnos, que es lo importante, nosotros salimos siempre a tratar de que cuando él llegue a tener unas carreritas encima para que él nos pueda ayudar ahí al final del juego. Bueno, muchas gracias a William Vázquez en nuestro programa de deporte.